Todos ustedes, y pues con nuevos retos, con nuevos bríos, con nuevos proyectos que tenemos que trabajar este año, yo creo que no hay necesidad de hacer una larga lista, una larga lista de lo que tenemos que hacer. Yo simplemente los invito a que sueñen y sueñen despiertos para que cumplan todos esos proyectos que tienen. Y un día a la vez, nada más, vámonos nada más por día, trabajando, cumpliendo lo que buscamos, lo que queremos. El pasado y el futuro son enemigos del presente, córtenlos de la lista, nada más háganse amigos del presente, del hoy. Ayer ya pasó y mañana pues está en manos de Dios, así es que hagamos lo que tengamos que hacer, hagámoslo hoy. Lo que hagamos hoy es lo que va, lo que vale. Así es que yo les, esos amigos y amigas que hicieron una lista enorme de deseos para 2015, replanteénsela y nada más, una sola cosa, hay que hacer, grávense esto. Hay que ser humildes en el ser y contundentes en el hacer. Si nos vamos, pues al principio van a ver que nos va a ir muy bien, muy bien a todos. Hay que ponerle entusiasmo, ganas y fijarnos en esta meta de nada más hoy, nada más hoy, trabajar y hacerlo. Pues invitarlos, invitarlos a todos en este inicio de año, pues habemos muchos aquí en el aula que aún no están inscritos a la Asociación Nacional de Fiscalistas. Acuérdense, todas las series de bondades que conllevas aquí en el aula. No se conformen nada más con lo que estamos poniendo a su disposición, como es esta aula virtual, en la cual hay pues charlas todas las semanas de manera gratuita con grandes ponentes, grandes temas, principalmente con temas día, al momento. Acuérdense que muchas ocasiones el SAT publica en su página alguna reforma, alguna modificación, y en ese mismo día, en la mañana y tarde, ya están compañeros de nosotros comentando todo eso y compartiéndolo con ustedes. Pero hay mucho más, hay mucho más que esta aula en cuanto a pertenecer a la Asociación Nacional de Fiscalistas. Recuerden también las alianzas que tenemos con la Asociación Mexicana de Contradores Públicos, Colegios Nacional del Sur, con la Asociación Mexicana de Contradores Públicos en redes sociales, que de alguna forma, con esa alianza, y perteneciendo a la FINED, pueden pertenecer a las tres agrupaciones, y tanto en la ANAFINED podrán obtener su certificación en fiscal, como en la Asociación Mexicana de Contradores Públicos, Colegios Nacional del Sur, pueden obtener también la certificación fiscal para los contradores públicos que dictaminan, también a través de esta asociación pueden obtener o renovar su registro. También en la Asociación Mexicana de Contradores Públicos, en redes sociales, varios de los que ahora aquí pertenecen también ahí, pues también, también obtienen su certificación. Y además tiene la posibilidad de participar en todas las comisiones técnicas que tenemos en la ANAFINED, la Comisión de Fiscal, la Comisión de Contabilidad, la Comisión de Derecho Fiscal, la Comisión de Seguridad Social, la Comisión Gubernamental, todas estas comisiones están abiertas a todo aquel que tenga ganas de trabajar, de participar, de aportar. Entonces, no se queden, no se queden, nada más, con las ganas ahí. Intégrense, intégrense a la asociación y acuérdense que la cuota, pues prácticamente es mínima. Y además, pues se les devuelve en cursos de capacitación. Yo los invito a que se integren con nosotros a la agrupación y pues se vayan planeando para la convención anual que estará aquí en Guadalajara en octubre, en octubre de 2015, que ya por ahí el próximo lunes de manera oficial ya verán todos los promos y todo lo que vendrá este fin de semana. Tenemos la reunión anual de inicio de año del comité directivo y socios que quieran participar en la ciudad de Monterrey y ahí ya estará la presentación oficial de lo que es la convención y estará, habrá un micrositio exclusivo para esta convención Guadalajara 2015 a los cuales les invito a que ya se vayan planeando para que estén aquí con nosotros que ahí por ahí les adelanto entre el jueves del rompehielos que estará sensacional los eventos técnicos que tendremos el viernes serán de primer nivel con personalidades del ámbito fiscal y profesional de alto nivel así como con autoridades también de alto nivel que tendremos el sábado, el sábado primero Dios, la ruta del tequila para irnos a divertir con tequila, con mariachi, con bailables conociendo toda la zona agavera de Jalisco y estará muy padre así es que todo esto, todo esto que viene aquí para la final en este año 2015, pues la invitación es a que se integren a que se integren, recuerden todo esto que ya está por aquí que ya lo conocen ustedes y que se está reforzando más en este 2015 ahí está la invitación, pues para que se integren con nosotros Chema, ¿cómo estás Chema? que ya estará, ya estaremos en los próximos días comentando todo lo que viene de la convención Chema Arias ya se integró aquí a nuestro comité organizador de la convención anual Guadalajara 2015 Chema, está por ahí también Armida Lau de Guadalajara, por aquí la vi ahorita Lau Pone, Lau GDL, pero ella es aquí de un pueblito pues ya es una pueblita ciudad, ¿no Lau? en Jamay y se tenemos pendiente por ahí lo de los libros para la maestría estimada estimada Lau entonces aquí es ahí está la invitación y déjenle el espacio lista para todos los que están aquí mira Ángel, Ángel siempre nos acompaña no sé si eres socio ya también creo que sí, pero pues ahí está la invitación Ángel muchas gracias por estar tú prefieres y Arnulfo Arnulfo que también siempre estás Betisabek Chema Claudio Consuelo saludos Consuelo a Jalapa ¿cómo están? ¿quién eres? desde Jalapa no te ubico en Gazo no te ubico tampoco creo que es la primera vez que te veo Enrique, ¿sabes Victoria? ¿cómo estás? Eusebia un abrazo Eusebia hasta Cusamolapa Guadalupe del Estado de México Héctor Isa Javier nuestro presidente José Ceballos no sé si está por ahí al menos escuchándonos porque tenía una junta importante ahorita Juan Rentería Juan de Huacaca Calita de Chiapas ¿quién eres, Calita? por aquí ya me brinqué estimada Calita Lau ¿cómo estás, Lau? échame un grito, Lau por teléfono mañana en la mañana no estés mala Lili de Puebla Luis García de Culiacán Luis ¿cómo estás, Luis? Marcos de Yucatán Maricruz de Isla de Veracruz ¿cómo estás, Maricruz? Marta de Puebla Maitere de Catemaco Oscar Oscar Crespo no te había visto, Oscar un abrazo, Oscar Pilar del DF claro que sí Ramos Ferón tampoco te había visto pero bienvenido Raúl del DF Rodo ¿cómo estás, Rodo? un abrazo hasta por allá a sus frías tierras Samuel de Cústula Gutiérrez me imagino también Sergio de Reynosa y Víctor de Orisaba saludos a todos pues bien ya con esta introducción y esta invitación a que se integren con nosotros y reciban pues todos los beneficios esto del aula es una pequeña parte nada más como listo pónganse en contacto con Santa para que les dé toda la información de lo que hay alrededor de todo esto y de todos los beneficios que obtienen y los que vendrán para este año 2015 y bueno pues entrando entrando en materia cerramos el año y empezamos el año con muchísima muchísima información estuvimos ahí con la séptima resolución estuvimos con la resolución miscelánea para 2015 y estamos con lo de mis cuentas que ya pueden timbrar la nómina a través de de mis cuentas y pues todo lo que lo que viene ya ahorita en relación con el envío de la de la de la de la contabilidad a partir de de marzo que por ahí una rebatinga que se les pasó en la resolución miscelánea poner poner la poner la los los límites de quién de quiénes van a mandar de los cuatro millones y todo eso que dejaron por ahí mucho el día de ayer en preguntas y respuestas en la página del SAS me encontré este una respuesta a la pregunta de que si iba a seguir vigente eso de la séptima resolución y para sorpresa de muchos de nosotros pues el SAS por ahí contesta le está dando que un derecho adquirido lo que se publicó en la séptima resolución y no reconocen que se les barrió y eso por un lado es alarmante como contesta el SAS pero por la otra pues es una alegría tremenda para muchos porque pues si tomamos este fundamento como bueno que está dando el SAS dándole vida a una regla misalánea de 2014 que no la reconfirman en la resolución misalánea de 2015 pues quiere decir que si nos vamos a reglas de 2014 y años anteriores y encontramos reglas que nos benefician para 2015 pues las voy a poder aplicar en base a lo que ellos contestan y fundamentan pero pues no dar su brazo a torcer no dar su brazo a torcer en el sentido de que se equivocaron que se les barrió entonces pues tenemos muchísima muchísima información entonces yo hoy hoy les quiero compartir un poquito que entremos Ángel Martínez esta respuesta de estar no es posible jurídicamente hablando en la misalánea tiene un periodo de vigencia y precisamente estimado Ángel por eso te hacía el comentario que de entrada pues este alarmante ¿no? la respuesta y el fundamento que te dan pero por el otro lado pues si dicen ellos que tienes un derecho adquirido pues entonces nos vamos a 2014 2013 2000 a ver donde rayos encontramos una regla tanto para el 2015 y les digo pues este es su fundamento ¿ah? pero está 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 tremendo ¿en dónde checo la publicación de la tarifa anual 2015? métete a la página de Anapinez Raúl ahí vas a ir ahí ahí vas a encontrar todo lo relacionado con las publicaciones y debe de estar ahí debe de estar ahí la tarifa estimado estimado Raúl venja buenas tardes venja felicidades que por ella recibiste tu renovación de la certificación en fiscal que bueno venja felicidades aquí les comentaba los compañeros de los beneficios de estar integrados a la agrupación y como en tu caso la pasada o el miércoles recibí mi mi renovación entonces pues ahí está amigas amigos pues que tengan ahí su certificación en fiscal y la pueden obtener aquí con nosotros en la agrupación claro este hay que hay que demostrar la experiencia y el conocimiento que lo tienen todos ustedes y pues se les va la pueden obtener así es que ahí está y pues sí comentando estimado estimado ángel bien aceptada tu bien aceptado tu comentario pero en fin es parte es parte de toda esta revolución y esperemos se espera se espera estimado ángel que por ahí va a tardar el día 20 se esté publicando la primera resolución y pues esperamos que ahí venga venga en la primera resolución darle vida otra vez a esa regla que se quedó la séptima resolución porque de otra forma no lo veo posible estimado ángel que eso funcione lo que están lo que están diciendo es una alguien por ahí dijo una verdadera aberración esta respuesta pero en fin así está bueno pues continuando con lo que les comentaba respecto a a esto de de timbrar la nómina ya en mis cuentas para ciertos contribuyentes esperemos que se porte bien esto del escritorio compartido y yo no me quede por ahí como siempre que estoy batallando y ahorita vamos a ver si está por aquí ustedes me dicen hoy si voy bien si se ve aquí la página del SAT me pueden decir por el chat Santa si voy si se ve la página del SAT o todavía no voy a tener que entrenar a la hora a la hora de la comida Santa por ahí vamos a hacer tareas que yo este bueno miren vamos a hacer vamos a darle una pasadita a lo que es esto de la nómina a través de mis cuentas y como voy a ampliar la pantalla no voy a poder leer sus comentarios del chat pero lo que voy a hacer como a la última ocasión cierro y abro cierro y abro para estar leyendo leyendo sus comentarios que estén aquí en la página aquí perdón en el chat y vamos dándole por acá está interesante y de primera de primera instancia lo que está haciendo el SAT es que pudiera servir para el verdadero contribuyente del régimen de incorporación fiscal a ese que realmente no no tiene grandes complicaciones en sus nóminas o al arrendador o a alguien de actividad empresarial y profesional entonces vamos a darle una repasada ahí va amplio y ahora no los leo pero vamos comentando miren en la página del SAT se van a mis cuentas y vamos a esperar que se abran aquí estamos en mis cuentas y si se fijan ya en factura fácil en lo que es generar factura ya están incluyendo lo que es nómina aquí está en generar factura hay un reporte también que se llama reporte nómina pero antes de todo esto debemos de entrar a mi información ahorita vamos viendo no sé por qué se va a quedar a ver si me abre no me va a regresar en mis cuentas entran a mi información despliegan el el menú deje que se deje despliegan el menú y le damos en nómina aquí les va a abrir esta información la cual habla ya de lo que es la factura electrónica de nómina y dice que es exclusivo para patrones físicas que tributen como actividad empresarial y profesional que tributen en el régimen de incorporación fiscal en arrendamiento o en actividades agrícolas ganaderas así como también a las asociaciones religiosas son quienes van a poder utilizar esta aplicación de nómina a través de mis cuentas también se dice que cumplan con lo siguiente que tengan nuevos trabajadores a su servicio a partir de enero 2014 ese es un requisito primero lo que otorguen a sus trabajadores únicamente los siguientes conceptos que establece esta aplicación del trabajo ahí ya empiezan las limitantes de este programa de la nómina a través de mis cuentas ¿por qué? porque te va a limitar nada más a los que les da 5 días de aguinaldo 6 días de vacaciones en el primer año y la prima vacacional dice realicen pagos de sueldos y salarios que correspondan completos semanales y oficinales perdón y esta es una de las limitantes que tiene ¿sale? y ¿qué es lo que vamos a ocupar el RFC y contraseño la firma electrónica vamos a ocupar el RFC de cada uno de los trabajadores por lo que te dice aquí ahorita vamos a ver qué más ocupamos y que tengas los datos del seguro social que seas patrón que estés registrado en el en el link que tengas tu prima de riesgo asignada y que demos de alta previa a los trabajadores para generar esto esta es la información que te genera de entrada entonces ¿qué hacemos? lo cerramos lo cerramos y nos vamos permítanme porque no me deja bajar perdón ok aquí estamos déjenme me regreso un poquito porque me debe de pedir lo voy a cerrar no me voy a regresar porque el problemita que tenemos con este de mis cuentas es que de repente no te permite trabajar aquí ya leímos lo que nos pide le cerramos el cuadro una vez que leímos la información listo ya ingresamos el RFC del contribuyente con el que vamos a a trabajar y debemos de entrar a la aplicación ya esperemos que si nos permita este es un contribuyente que si está miren bien ya entramos acuérdense que entramos a mi información nómina nos desplegó lo que queríamos cerrábamos nos pide el RFC entramos ya aquí a lo que es la nómina para darlo de alta al trabajador que es lo que nos va a pedir el registro patronal nos va a pedir el riesgo de trabajo y la clase a la que pertenece ese riesgo de trabajo todos estos datos pues los debemos de tener a la mano luego aquí abajo dice cumple con los requisitos para aplicar la disminución de las cosas patronales acuérdense del decreto del 4 de abril de 2014 respecto a lo de entonces el 4 de abril es el mes de abril de 2014 respecto a los requisitos para la disminución de cuotas sobradas patronales del régimen de incorporación fiscal entonces si los tienes le pones que sí y si no no y estos datos pues son los que te van a pedir el registro de riesgo de trabajo y la clase tu que le pones guardar una vez que ya lo guardaste la información ahora déjenme ver si hay algún comentario de parte de ustedes salud Martín hasta ahorita vamos bien algún comentario alguna pregunta amigas amigos que quisieran quisieran hacer vamos bien ok todo bien gracias Víctor bueno le seguimos gracias Juan entonces ahorita no los voy a alcanzar a ver porque voy a ampliar todo el cuadro de compartir bueno ya entramos ya dimos de alta al patrón nos pusimos guardar y ahora nos vamos a mi información otra vez y nos vamos a los de trabajadores esperemos no se tarde en abrir y yo aquí de antemano di un trabajador de alta para que lo pudieran ver pero cuando nos despliega esta 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 pantalla es para que demos de alta a los autores que tiene de cualquiera de los regímenes que comentamos ahorita que ya dijimos que fue actividad empresarial y profesional arrendadores régimen de incorporación de agropecuarios ganadería pesca los agafos famosos y las asociaciones religiosas son las que pueden utilizar bueno entonces aquí ya cuando damos de alta al trabajador nos va a desplegar esto y en este recuadro de agar trabajador ahorita yo tengo uno pero cuando lo hagan por primera vez aquí donde está el nombre y todos estos datos no va a haber nada entonces le van a tener que dar agregar trabajador y aquí está nos va a pedir el RFC del trabajador una cosa curiosa aquí tiene tiene un pequeño candado esta 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 aplicación de nómina se pide los datos del trabajador pero fíjense si ponemos un trabajador con su RFC y no se registrado lo va a rechazar miren por ejemplo lo voy a poner y el sistema lo va a leer va a decir que ya ya existe en el padrón de contribuyentes si te va a permitir seguir pero si es un verdadero trabajador que nada más es trabajador hay que verificar que esté dado de alta y si no pues darlo de alta en el SAT para que para tener su RFC pueda estar en la base de contribuyentes y ya lo podamos registrar en el caso de que si exista pues te va a permitir te va a permitir por ejemplo aquí este vamos viendo en el supuesto que fue este donde me pidió el RFC me va a permitir lo va a leer y va a decir me va a aparecer un recuadristo que dice continuar y le pongo continuar y me va a abrir todos estos datos que debo de poner del trabajador una vez que puse el RFC y el SAT lo leyó que si está dado de alta como contribuyente me va a permitir seguir y en automático el RFC aquí me aparece deje mi mismo si tengo trabajadores más antiguos que 2014 como voy a hacer mi C FDI nómina se puede obtener la respuesta del trabajador con la con la CUR en el portal del SAT o tiene que ir personalmente a tramitarlo Edgar ya está por ahí la facilidad muy está muy sencilla este cómo dar de alta a un trabajador con la CUR este aunque de hecho esa la abrieron para que registraras al RIF pero al momento que tú que tú ingresas la CUR y cita la acepta la aplicación entonces tú ya al señalar las obligaciones como acalariado sin necesidad de que tengan que acudir al SAT acuérdate que te va a pedir la CUR te lo lee y luego vas a tener que tener a la mano los datos del domicilio completo que te va a pedir la aplicación si ya se ha lo has hecho alguna vez ahí te va a pedir el domicilio la calle la colonia el calle número colonia código postal todo eso tenerlo ahí a la mano y al entrar a obligaciones pues tú le pones asalariado en principio esta obligación nació como facilidad para que se registraran los RIF pero ahora pues ya puedes registrarte inclusive como actividad empresarial o como arrendamiento siempre cuando pelea la CUR porque tú seleccionas las obligaciones entonces perdón eh perdón entonces esto es lo que lo puedes hacer por ahí este los contribuyentes que tienen trabajadores cuya relación laboral es anterior a 2014 pueden usar esta aplicación Víctor claro Víctor claro que lo puedes hacer cuál es la cuál es la diferencia es de que no vas a poder nada más aplicar eh los beneficios del del seguro que están de 24 meses anteriores que no hubieran estado cotizando el seguro pero ese para efectos de hacer la nómina te aparece nada más como un dato informativo porque no te lo va a calcular la liquidación del seguro social pero sí aquí nada más tú vas a poner las fechas de ingreso y como RIF nace en 2014 todavía trae aquí algunos detalles en cuanto a eso pero si tu trabajador tú eres repeco desde 2010 por decir en 2014 te mandaron a RIF si tú pensás a tu trabajador desde 2010 sí sí lo puedes hacer aquí y ahorita lo vamos a ver estimado Víctor bueno este amplio la pantalla y ahorita vuelvo a leer a leer comentarios sí Víctor precisamente para efectos de estimbrado de la nómina por aquí Víctor como lo vamos a checar ahorita miren aquí están los datos del trabajador de entrada nos lo leyó con el RFC y ya nos permitió el RFC te va a aparecer por default y te va a pedir el nombre te va a pedir la CUR te va a pedir su número de seguridad social te va a pedir si está activo o está de baja te va a pedir la fecha de ingreso te va a pedir cuándo pagas la nómina si quincenal o semanal te va a pedir la forma de pago te va a decir cuánto le pagas diariamente a tu trabajador tu salario normal y en automático se va a calcular el salario diario integrado pero si recuerdan al principio cuando entramos a lo de mi perfil en nómina que nos salió la información de quienes iban a poder utilizar esto se recuerdan que hablaba nada más de lo que tendrían el primer año en cuanto a en cuanto a a la vigencia dentro de la empresa por las prestaciones pues de los 5 días de guinaldo de los 6 días de vacaciones y el 25% de la prima vacacional se recuerdan que nada más nos marcaba esa limitante yo hoy en el caso de lo que nos preguntaba Víctor pues para efectos de determinar el impuesto esa esa este variante pues no me afecta no me afecta como lo veremos ahorita y aquí viene esto mira lo que te comentaba Víctor cumple con los requisitos para la disminución de lo que te hablaba el decreto de beneficios en el seguro social los cumples o no en el caso del trabajador que tenía 24 meses anteriores o sea que estuvo cotizando en el seguro de 2013 hacia atrás no va a poder en secreto era es es para aquellos trabajadores que están a partir de 2014 el beneficio pero bueno continuando ¿cuánto le pagas diariamente a tu trabajador su salario normal 90 pesos en automático se va a calcular el integrado que si lo sacan por este factor que ya muy conocido por todos nosotros del primer año el 1.0452 se debe de dar este monto de los 94.07 y ya tienes ya tienes a tu trabajador registrado y así subsecuentemente con todos y le pones guardar ¿sale? y este trabajador pues ya queda queda guardado y le ponemos regresar entonces que aquí si hubiera algún error nos hubiera marcado bueno y aquí lo tienes ya ya tienes dado de alta a tu primer trabajador ¿quieres dar de alta a tu trabajador? pues agregar trabajador y ahí está acuérdense que te pide el RFC y su RFC pues debe te lo van a dar cuando lo des de alta como asalariado porque si no de otra forma no va a funcionar bueno minimiz para ver comentarios si si así es mi suma Edgar así es así es correcto así es que todavía hay tiempo estos 15 días para estos prácticamente 15 días que nos faltan 18 días para que termine el mes pues tienen la oportunidad todavía de o por esta aplicación a través de un programa de los que hay en el mercado pues timbrar las nóminas pero este si está esta aplicación pues hacerlo por aquí estimado Edgar y amigas amigos bueno ahí está bueno pues una vez que ya tenemos dado de alta al patrón una vez que tenemos dado de alta a los trabajadores pues nos dispondremos a hacer su recibo de nómina y que eso donde lo vamos a encontrar pues nos vamos a factura fácil generar factura y si se recuerdan hasta hace unos días que todavía no adecuaban esta esta plataforma pues nada nos aparecía lo que era el comprobante todavía no nos aparecía nómina ni donativa pero bueno nos vamos a generar factura y nos vamos a nómina y esperemos que lo abra nos va a volver a pedir el el RCC lo ponemos y entramos a la aplicación en factura fácil aquí está ya estamos nómina cópale como está moviendo aquí está le ponemos recuperar y ya estamos en el recibo de nómina ya estamos en el recibo de de nómina para leer ok vamos bien hasta ahorita ¿verdad? dimos de alta al patrón dimos de alta al trabajador y vamos a generar su recibo nos fuimos a factura fácil nos apareció nos fuimos a factura fácil pedimos nómina nos pide el RCC del patrón para volver a ingresar a la aplicación entramos ya nos aparece el trabajador y le ponemos recuperar en el caso de que nos aparezcan varios trabajadores vamos a seleccionar el que queremos hacer miren aquí ya estamos en el recibo vamos a llenar el recibo de por de pago ya nos aparece el nombre del trabajador el RFC la CUR y el periodo a pagar habíamos dicho que era quincenal entonces seleccionamos fecha inicial primero de enero fecha final 15 de enero fecha de pago le ponemos el día 15 de enero y este de los días pagados no sé si es por algún llava famoso que todos le batallamos o algo pero me debería de dar me debería decir los días pagados pero no me no me no me no me no me no me aparece entonces ya pusimos esos datos que nos piden y nos vamos a percepciones aquí lo curioso perdón como pasó lo curioso que es lo que estaba viendo aquí las deducciones primero le doy le doy a deducciones y aquí si se dan cuenta está muy limitado está muy limitado en relación a lo que pudiera haber con otras empresas pero como la idea de este de esta plataforma es para aquellos contribuyentes que tienen trabajadores y sus prestaciones son prácticamente las de ley pues adecua muy muy bien porque aquí lo van a ver faltas con justificantes del INSS riesgos de trabajo enfermedad general matricidad faltas sin justificantes del INSS abono infonacopo y otro te deja te deja este muy muy limitado lo de las deducciones porque no te aparece este si hubo préstamo no te aparece en el caso de las cajas de ahorro no te aparece el mismo mismo del INSS pero bueno en otro ahí vas a tener la opción de de ponerlo en este caso pues tú pondrías las deducciones y adecuante a las que te aparecen aquí y después lo que ya viene de percepciones una vez que llenaste estas deducciones le pones calcular de percepciones prácticamente con lo que pusimos en data del trabajador del salario diario y los días quincenales nos lo va a calcular como lo verán ahorita aquí está ya el desglose de percepciones y deducciones sueldos fueron los 90 por 15 días 1.350 el subsidio tuvo tuvo derecho a subsidio al empleo aquí está mira te lo está agregando total de percepciones 1.475 y de seguridad social se lo va a calcular en automático en relación a los a los sueldos en en relación al porcentaje que se debe de retener por la cota obrero correspondiente a 2015 y aquí en automático ya te lo está te lo está te lo está dando para que lo que lo que vamos a hacer uno o generar la factura que es el CFDI o guardar la información aquí el último paso que tendríamos que hacer sería ya generar generar la factura bueno a fin de cuentas este tenemos la facilidad de cancelarlo así es que con permiso de ustedes no lo tenía programado generar la factura pero para no quedarnos con la tentación vamos a hacerlo y luego la cancelamos vamos viendo declaro bajo la factura son verídicos híjole bueno este a fin de cuentas para por la cultura fiscal y por y por compartir el conocimiento y que todos aprendamos ahorita estos datos respecto al sueldo respecto al sueldo que no son reales pero pues tenemos que aprender y vamos a darle aceptar así es que ha sido una 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 tirita blanca vamos viendo qué pasa ahí está ándele ya generamos un CFDI pero bueno todo sea por difundir la cultura fiscal y porque conozcamos además yo creo que esta debe de estar de acuerdo que tenemos que aprender de alguna forma bien ahí está ya generamos vamos viendo cómo se generó el pdf ahí está vamos a abrirlo ahí está ahí está en vivo y a todo color compañeros amigas y amigos ahí está miren en vivo y a todo color un recibo de nómina yo dije que lo podía cancelar ahora si resulta que no lo puedo cancelar pues ya salió ganó una patricia sencio váltes le tendremos que pagar su nómina ahí está ahí está amigas amigos el recibo de de pago de nómina en mis cuentas la aplicación gratuita recibo de pago de nómina el nombre del patrón aquí está RFC aquí es la serie del del certificado del sello digital la fecha y hora que fue 13 de enero de 2015 a las 18 51 con 47 segundos aquí está su registro patronal el régimen fiscal efecto del comprobante egreso el receptor o sea el trabajador aquí está el nombre del trabajador CRFC su número de empleo riesgo del puesto fecha de inicio de labores régimen de contratación salario base de cotización salario diario aquí entonces aquí ya me dio ya me dio porque me debe haber salido 90 pesos 90 pesos debe haberme salido aquí aquí 90 pesos pero bueno me está dando el integrado fecha de pago fecha inicial fecha final forma de pago método de pago banco clave y luego ya aquí abajo como lo generan los dos casos normales concepto uno unidad servicios descripción pago de nómina valor unitario que fue ya el neto como vimos una vez que lo calculamos que fue el salario diario más el subsidio menos la retención del seguro social que fue lo que vimos en este caso puede haber otras deducciones que ya nos daría el neto y nos dice y es el retenido no hubo no hubo porque tuvo derecho al subsidio por el monto del salario el código fiscal su número de serie en la certificación la cadena digital tanto el sello la cadena original como el sello digital este es un 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 cfdi por nómina aquí está en vivo y a todo color aquí está ya lo cerramos y ahí está ahí está como ven ahí está ya le dimos ya lo vi ya lo vi y no leí sus comentarios hombre si no de por ti ya iba encarrerado ahora con nuestra función aquí me hubiera ido con más ganas gracias bueno a fin de cuentas yo creo que es la forma más certera de aprender en hacerlas o va sin tenerle miedo aquí lo pudimos hacer ya este pues ahora sí que vamos vamos a llamarle la travesura pero todo sea por el bien de que todos aprendamos pues bueno un poquito este viendo de primera mano lo que lo que está pasando con este con mis cuentas el hacer de hacer hacer el 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 todo el procedimiento para poder a través de mis cuentas hacer un un CFD de nómina un recibo de nómina y poderlo timbrar esta aplicación ya vimos las limitantes que tiene pero pues yo creo que en muchos casos la podemos utilizar y además es gratuita como se pudieron dar cuenta de hace un año que en el caso de mis cuentas a hoy pues yo creo que digo hay que reconocer lealtad que ha avanzado bastante pues en su plataforma y pues no nos dio mucha lata ahorita pudimos trabajar con ella pudimos trabajar bien tranquilamente esperemos que en las fechas semanales o quincenales pues no pase lo de siempre que se tatura y no permite trabajar pero si se pudo se pudo se pudo trabajar bien pudimos conocer de primera entrada todo esto nos aventamos un CFDI ahora sí que que ya lo conocimos ya pues lo conocimos todo sea por la fidelidad de ustedes de siempre acompañándose aquí en el aula inscríbanse regístrense sean compañeros nuestros de la latiner y aprovechen todos los beneficios que tenemos aquí bueno pues aquí está estimado estimada Lili este sí sí es la misma mecánica nada más que aquí acuérdate registra primero al patrón luego registra al trabajador y te vas a factura fácil y en lugar el CFDI o factura de ingresos te vas al de nómina y ya va a traer datos largados tal como son el nombre el RFC la CURP y el salario lo único que vas a hacer son los periodos de pago y si hubo deducciones por los días que faltó trabajo o alguna otra deducción que tendrías que llenar pero pues ya te lo da prácticamente ahí creo que creo que es de manera sencilla hay que reconocerle al SAT que a pesar de su visitante pues está está amigable y pues si es de forma gratuita pues que mejor ¿no? Lili ahorita lo hicimos uno por uno te soy honesto no lo he hecho de forma de grupo pero de entrada te digo que no porque el receptor es cada trabajador tienes que hacer tu nómina por trabajador ¿sí? salvo que haya alguna novedad ahí ahorita que en estos días lo estudiamos más pero de entrada de entrada lo estamos haciendo de uno de uno por uno pues ahí está amigas amigos este este repaso que hicimos por la aplicación de nómina novedad para este 2015 que podemos hacer la nómina a través de mi cuenta recuerden que contribuyente es actividad empresarial profesional RIF arrendamiento agape y asociaciones religiosas quienes son los que pueden entrar yo los invito que se metan a conocer la aplicación le den esta repasadita este si alguien se quiere hacer con clitemio pues haga un CFDI total háganlo ahí por cantidades pequeñitas y ahí nos vamos espero les haya sido de utilidad y seguiremos sacando este tema lo que viene porque tenemos mucho mucho que estudiar y mucho que compartir entre todos nosotros en los próximos días porque este inicio de año pues recuerden informativas recuerden constancias declaraciones anuales de personas físicas declaraciones anuales de personas morales primero personas morales luego personas físicas recuerden los obligados a enviar ya la contabilidad pues bueno vamos me sigo negando a enviar la contabilidad a mandar las balanzas de comprobación convertidas a xml también a darle a darle tenemos tenemos mucho que hacer tómense sus tiempos para ustedes porque la salud luego nos vemos afectados y nos merma en muchas circunstancias entonces yo los invito a que cuiden la salud y más si la cuiden diciendo salud con tequila eso les va a ayudar mejor así es que hay que serlo esos hombres de acero a fin de cuentas se doblan a fin de cuentas se doblan así es que dense tiempo para ustedes dense tiempo para ustedes porque es bien importante tenemos mucho que hacer todo esto los próximos cuatro meses de aquí a abril la verdad que tenemos mucho que hacer así es que a echarle muchas ganas de rechazar la invitación que se tengan con nosotros la asociación pónganse en contacto con Santa la verdad la inversión que van a hacer es mínima en relación con todos los beneficios que van a obtener por agrupados y pues vamos adelantándole a esta ley de profesiones que ya va a haber un momento en que va a ser muy necesaria pero pues intégrense 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 a la ANAPINED ahí está la invitación abierta pues bien amigas amigos a nombre a nombre de nuestro presidente José de Jesús Cerrallos caballero titular de la ANAPINED les agradezco que me hayan acompañado espero les haya sido utilidad este repaso nos seguiremos viendo y pues les deseo lo mejor este 2015 que venga lleno de éxito de mucho trabajo de salud y que vengan puras cosas buenas para todos ustedes Santa un abrazote muy buenas noches a todos pásenla bien